Hola chicos, bienvenidos al canal, como veis ya he vuelto, he vuelto con las bebés y nada, vengo a contaros la experiencia del parto, que algunos ya tendréis algo de idea porque os he ido contestando a los mensajes tanto de Instagram como de TikTok y bueno, espero que os guste un montón el vídeo, sobre todo agradeceros el apoyo, las preguntas, preocuparos por mí algunos de los regalitos que me estáis mandando, que se creéis que me encantan que estoy súper contenta de donde ya estamos llegando, como os he dicho varias veces así que nada, este vídeo creo que os lo merecéis porque me lo habéis pedido un montón, un montón, un montón ya que algunos vais a ser mamis pronto y os da miedo, otros simplemente por curiosidad y por saber que nosotros y las bebés estamos, o sea, yo y los bebés estamos bien así que nada, dentro vídeo, espero que os guste un montón bueno chicos, voy a contaros la experiencia de mi parto, que empezó el día 22 a las 4 y 48 de la mañana cuando yo rompí aguas, a cosa de las 4 y media de la mañana yo escuché como mi padre se iba a trabajar y me desvelé un poco y estuve con el móvil y demás y nada, tuve 18 minutos de margen hasta que rompí aguas, justo aquí estaba cuando rompí aguas, estaba tumbada en la cama y nada, me asusté un poquito, entonces llamé a mi madre por teléfono y lo que tardó mi madre en bajar y nada, nos dimos cuenta de que había roto aguas, yo al principio dije que me había hecho piso encima pero no, no me había hecho piso encima, efectivamente había roto aguas y nada, pues como eran las 4 y 48, llamé a Carlos, le dije, oye mira, que nos tenemos que ir a urgencias que he roto agua y que las bebés vienen en camino, ya sé que sí, ya la definitiva así que nos preparamos los dos, se han en su casa y yo en la mía porque él, como tenía que ir a trabajar, pues estaba durmiendo en su casa y nada, llegó aquí cosa de las 5 y media o así y preparamos las maletas de las niñas que nos faltaba por, pues algunas cositas, la mía, la de Carlos y nada al final llegamos al hospital, cosa de las 7 y media, algo así, ¿no? bueno, pues llegué al hospital, entre urgencias, sí es cierto que no me trataron como una urgencia o sea, no me dieron prioridad y es algo que me siento un poco mal porque había un montón de mamis, pues que sí, obviamente es una urgencia, pase lo que pase pero yo estaba ahí con la bolsa rota, nadie sabía si estaba todo bien entonces sí que en algún momento, de hecho las mamis que estaban allí me dijeron no entiendo que no te den prioridad a ti porque yo vengo para ingresar para una operación me decían una mamis pero bueno, gracias a no sé qué, estaba todo bien y eso, pues me pasaron a urgencias, me tomaron la temperatura, me dijeron que qué me pasaba y nada, pues me volvieron a mandar a la sala a espera y a los 10 minutos o así me pasaron, ya me envió una ginecóloga y me dijo que efectivamente la bolsa estaba súper rota que no se podía aguantar más el embarazo porque ya venían y era ya y era ese día y no había más así que de ahí me pasaron a una sala como de observación que era hasta que dilatase los centímetros indicados para poner el epidural que son 3 y estuve allí sufriendo, no he sufrido más nunca estaba súper sola, súper dolorida, lo pasé fatal de hecho es, si habéis visto el vídeo anterior, es de los primeros vídeos de los cachitos de vídeo que pude grabar y fue horroroso fueron, no sé, como muchísimo, dos horas yo creo que se me hizo muchísimo a mí, pero no sé si llegaría la hora a lo mejor no sé, pero estuve sola, vino una mujer que me quiso mirar y del dolor, sé que está súper mal, pero del dolor la gritaba que me dejes en paz, que me dejes en paz, me estás haciendo polvo me metía la mano, me retorcía por dentro y yo decía por favor que me deje en paz porque claro, me tenía que mirar a ver de cuando estaba dilatada y la mujer, por más que intentaba, no llegaba porque tenía el cuello de luz que era un súper largo como para poder verlo así que bueno, la mujer ya por fin lo consiguió mirar estaba de dos centímetros y medio y como yo estaba pasándolo tan sumamente mal y encima estaba sola, me mandó a dilatación por mucho daño que me hiciese esa mujer gracias, gracias y gracias por mandarme a dilatación medio centímetro antes porque me salvó de un ataque de pánico porque si yo hubiese seguido sola, porque es que encima, o sea, mi trauma no es el dolor de ese momento mi trauma de ese momento es el estar sola el no tener a alguien que decirle, ayúdame, dame la mano porque sí, yo tenía ginecólogos al lado, a quien podía llamar pero no era alguien de mi confianza a quien yo le pudiese pedir ayuda y sentirme cómoda en ese momento y en dilatación eran ya como las doce o así, doce y media y estuve en dilatación hasta que llegué a los tres centímetros justos me pusieron la epidural walking, que es una epidural que te permite poder andar que está súper bien para poder sobre todo ir a hacer pis o en el momento de dilatación que te dan la opción de si quieres caminar para dilatar mejor y decidí ponerme esa epidural, me dieron la opción a elegir y yo decidí ponerme esa por ese motivo, por si me quería levantar a hacer pis o algo así no querer pisar la puña pero bueno, mis contracciones empezaron a subir súper, súper, súper rápido entonces yo tenía como al lado de la vía un botoncito en el que me podía ir poniendo yo epidural cada 20 minutos y me puse tanta, tanta, tanta que aún con la walking me dormí las piernas pero es que yo no podía más de dolor y encima seguía sola porque hasta los 5 centímetros no dejaban pasar a Carlos ya que encima no tenía el resultado de la PCR hecha así que nada, a Carlos al final le dejaron pasar antes de tiempo antes de que llegase yo a los 4 centímetros porque me vieron súper mal me retorcía del dolor, quien lo ha vivido me entiende y quien no, ya me entenderá si lo vive en algún momento que espero que sí en el momento que mi PCR dio negativo me dejaron llamar al papi Carlos pasó, estuvo conmigo como ya visteis me ayudó un montón me hizo relajarme muchísimo, muchísimo, muchísimo y nada, eran las 3 de la tarde, las 4 y yo sería dilatada de 3 centímetros yo me quería morir porque eso no avanzaba solo avanzaba el dolor porque iba a más pero yo no avanzaba, yo quería empujar y que saliesen ya estando de 3 centímetros, de 5, de 10, me daba igual de lo que estuviese yo solo quería que saliesen ya eran las 4 de la tarde y yo seguía igual y me dijo la enfermedad te voy a poner un pelín más de epidural y me voy a mi descanso de comer y ya lo vuelvo bueno, pues eso era a las 3 y media, a las 4 de la tarde y de repente pasó un ginecólogo, cosa de las 6 o las 7 y me dijo, o sea, me hizo un tacto y me dijo, pero si estás dilatada de 9 centímetros solo falta que el bebé 1, que es Valeria, baje la cabecita bueno, pues bebé 1, Valeria, no quería bajar la cabecita y me tuvo ahí penando hasta las 10 y media o así que yo estaba totalmente dilatada pero Valeria no quería bajar del todo para ya empezar a pujar y que saliese así que a las 10 o así me dijeron que ya había bajado eran como 3 escalones, ¿no? y Valeria estaba en el 2 tenía que llegar al 1 y me dijeron, bueno, vamos a pujar y conseguiremos que termine de bajar me dieron también una lentejita que es como la pelota de pilates, pues de ese estilo y nada, la ponías en la cama y hacías como movimientos así, ¿no? y eso te ayudaba a dilatar ya que el bebé baja así conseguimos que bajas un poquito más y cuando ya iba a llegar a nivel 1 empezamos a pujar y estuvimos hasta las 12 empujando la mujer me decía que lo hacía súper bien pero sí es cierto que lo que es el monitor siempre estaba en 127 que es el máximo que tiene y nada, hasta ahí bien el dolor me calmó un montón, un montón, un montón empujando o sea, si yo iba a saber que empujando me calma tanto hubiese estado empujando desde el centímetro 1 así que empecé a pujar y de repente se empezaron a perder los monitores de Valeria me asusté un montón pero me los pusieron internos y enseguida todo se recuperó se recuperaron los monitores de Valeria y Violeta estaba perfectamente también y bueno, a las 12 decidí que me van a llevar al paritorio ya os conté que yo iba directamente a quirófano y estando en quirófano Carlos iba a pasar porque una de las enfermeras le dio permiso para pasar y cuando Carlos ya tenía el traje del quirófano puesto estaba yo dentro y oigo que dicen que no le van a dejar pasar y bueno, si es verdad que escuché cómo discutían los médicos porque claro, las enfermeras las mujeres sobre todo no por ser mujeres sino porque eran mujeres mayores que ya habían pasado por eso y sí que veían mal que yo no estuviese acompañada en ese momento porque es lo que digo quien lo ha vivido entiende que es un momento duro y la verdad es que estar acompañado ayuda un montón pero eso yo tuve de parto como muchísimo, como muchísimo 10 minutos os estoy hablando exagerando un montón porque nada hice 4 o 5 pujos y me dijeron que no que no podía ser parto natural que tenía que ser una cesárea de urgencia porque a la que yo apretaba para que Valeria saliese que era el primer bebé el cordón umbilical le hacía presión aquí en la cabecita y le hacía que le bajasen las pulsaciones por lo cual corría el riesgo de que hubiese problemas y prefirieron evitarlo obviamente yo también preferí evitarlo y nada directamente fue una cesárea esto empezaría a cosas a las 12 y media a las 12 y media empezaría a hacerme la cesárea y nada a las 12 y 52 llegó Valeria al mundo a las 12 y 54 llegó Violeta y nada Valeria llegó con un kilo no con un kilo no me acuerdo sí con un kilo 985 Valeria y Violeta con 2 kilos justos me diréis pero si Violeta era la pequeña exacto Violeta era la pequeña pero al nacer trago un poquito de líquido por lo que le tuvieron que poner como unas gafitas de oxígeno pero nada todo fue todo fue genial la pusieron eso solo para que se recuperase un poquito porque estaba súper 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 hinchada y Valeria estaba perfectamente lo único eso que había tenido barbicardias creo que se llama por lo del cordón umbilical pero todo había ido perfecto esa misma noche a mí como son las 12 como es la 1 menos 10 de la mañana a mí me mandan a renovación y me dicen que voy a pasar toda la noche sola sin ver a mis bebés os cuento a mí me pusieron una anestesia me durmieron entera me sedaron y no pudo hacer el piel con piel cosa que me dio muchísima pena pero a mí la epidural que me habían puesto no me dormía la tri y yo iba a notar como me rajaban mientras mientras me hacía la cesárea entonces me tuvieron que dormir y al dormirme entera pues no pude hacer el piel con piel entonces a mitad de la noche yo pedí que por favor me dejasen ver a las bebés y me dijeron que era imposible así que no vi a mis bebés hasta el día siguiente que a las 9 me subieron a la habitación y a cosa de las 10 menos cuarto así conocía a mis bebés no les puedo explicar la sensación no les puedo explicar lo que sentí en ese momento porque vuelvo a lo mismo quien lo ha vivido me entiende es que me emociona es que fue increíble no tengo no tengo como explicarlo porque es que encima después de tanto tiempo ahí sufriendo que fueron 21 horas desde que ingresé hasta que nacieron más luego después de que naciesen las horas que yo estuve en reanimación hasta que las conocí pasó más de un día y es súper desagradable estar ahí esperando a tu bebé y que cuando ya tú estás bien y puedes estar con él no te lo den entonces sí que fue un momento un poco desagradable sí es cierto que a Carlos le dejaron conocerlas a las 3 de la mañana Carlos pudo pasar y las pudo ver pudo ver que estaban bien estaban en neonatos no por nada porque las bebés estaban bien pero como a Violeta le puso y no las jafitas se las de oxígeno pues las dejaron allí a las dos juntitas y ya está no os podéis imaginar o sea él todo el rato me decía me voy a ver a las niñas según yo llegué a planta me dio un beso me dijo quiero ir a verlas y dije por favor ves a verlas mándame fotos quiero verlas ya estoy deseando verlas y nada sí es cierto que súper rapidito me las subieron a planta y nada fue una experiencia increíble no se me va a olvidar nunca fue momentos agradables desagradables de llanto de dolor de todo o sea es que son muchos sentimientos encontrados en un mismo momento ¿no? qué bien ser mujer para pasar por eso porque creo que un hombre aunque también o sea yo por la cara que le veía a Carlos de felicidad creo que es también bonito para ellos pero como mujer y como madre y después de llevarlas tanto tiempo dentro pues como que llena más ¿no? así que bueno después de esto empezaron a hacer las pruebas y hicieron la prueba la prueba del talón y sí que es cierto que yo a Valeria la veía con un tono muy amarillo en la piel y pedí la prueba de la bilirrubina y al hacerse la dio que tenía la bilirrubina alta así que me dijeron que la noche la iba a pasar en neonatos otra vez con fototerapia que nada eran como unos foquitos de luz que la iban a hacer mejorar y que se la quitase ese color ese color porque es que estaba súper 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 amarillita y nada fue se la bajaron a las 3 de la mañana y a las 3 de la tarde ya la teníamos con nosotros otra vez yo me puse a llorar yo bajé a ver la neonatos y la había ahí con sus gafitas que parecía una mosquita a mi bebé que me partió el alma me dio descomposición vómitos llorera igual me sentía súper culpable ya lo conté en el vídeo anterior todo fue genial se recuperó y a los dos días yo la volví a ver amarillita así que decidí pedir otra prueba de la bilirubina y otra vez dio al límite dio que lo tenía un poquito por encima de lo normal pero esta vez conseguí que me subiesen que me subiesen la máquina a la habitación en vez de que se tuviesen que llevar a la bebé así que me subieron a la máquina a la habitación y nada fue la última noche en el hospital y al día siguiente por la mañana le hicieron la prueba dio que estaba todo bien y nos mandaron para casa ahora mismo sigo ingresada de manera domiciliaria es decir viene un médico aquí a casa a verlas a pesarlas porque tenían que llegar a los 2,200 que ya están en los 2,200 así que el lunes nos darán el alta o el martes no lo sé y ya podremos estar totalmente a gusto totalmente tranquilos porque la verdad es que han subido de peso súper rápido Valeria hoy pesa 2,205 y Violeta 2,220 o sea que están súper súper bien de peso así que nada chicos esta es mi experiencia espero que os sirva de ayuda pero también quiero que no os asustéis que yo si es cierto que tuve momentos muy difíciles y fue más el hecho de necesitar a alguien ahí conmigo alguien que me agarrase la mano y me dijes estaré tranquila que estoy aquí pero el resto del tiempo o sea tranquilas es un dolor pasable o sea duele duele mucho y en ese momento pues eso te quieres morir ¿no? del dolor que tienes pero cuando acabas es como lo repetiría mil veces más porque es que es la mejor que vais a tener no hay un dolor con una recompensa mejor y es increíble yo estoy enamorada de mis bebés y nada ahora os las enseñaré porque son la más bonita del mundo bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado un montón que nada que hayáis entendido bien todo lo que he explicado que la verdad es que eran varias cosas y sobre todo que os guste un montón que nos vemos en el siguiente y que esperéis seguir creciendo de la manera que lo hacemos juntos y nada ya sabéis si os ha gustado dad like suscribid y activad la campanita para ver los siguientes un besito súper fuerte de mi parte y de mis bebés que os queremos mogoller chao chau chau